Pues a ver, yo estaba buscando equipo y cuando me llegó la oferta del español, pues no tuve dudas, se lo dije a mi representante y yo quería firmar por el español, es un equipo que apuesta por el fútbol femenino y que todos los años ha llevado a cabo proyectos muy buenos y estoy muy contenta. Obviamente voy a intentar dar el máximo de mí para que podamos crecer tanto a nivel de equipo como de club y ya después los títulos individuales se irán viendo, si hay selección, si no, pero lo importante es hacer un buen papel con el equipo. Yo me considero una jugadora técnicamente buena y que siempre lo intenta hasta el final y que luego al final compañera también me definiría por eso y trabajadora. Tú lo ves por la tele y te impacta y dices, joder, yo quiero, generalmente pasa cuando juegan los chicos y dices, joder, yo quiero jugar en un estadio que esté lleno y poco a poco se están dando los casos de que cada vez que juega el femenino en un estadio grande, pues se va llenando cada vez más y tal y obviamente a ti te gustaría estar en el lugar que están esas compañeras. He coincidido con la selección con Ana Torrodá y Ainhoa Marín, o sea que para mí es importante también cuando vengo a un equipo nuevo conocer a gente porque al final la adaptación se te hace mucho más sencilla que es una cosa muy importante.